Más imágenes, más trailers, en esta ocasión Battlefield 4 muestra su modo historia en vídeo. No olvidemos que Battlefield 4 apuesta más que nunca por la historia frente a los anteriores Battlefield Electronic Arts. Ha distribuido en esta ocasión lo que es el nuevo vídeo de la cuarta parte de Battlefield, un trailer oficial de su modo historia. Podemos conocer por primera vez los detalles sobre el argumento que nos vamos a encontrar en este Battlefield 4. Además, escuchamos el doblaje en español, por cierto, un doblaje espectacular que promete bastante y vemos todo tipo de escenas de acción, repletas de disparos, explosiones, todo lo que nos vamos a encontrar en Battlefield 4 y lo que también hemos ido viendo a lo largo de todos estos meses en las previas y avances de los vídeos de esta cuarta parte de Battlefield. Un modo historia que nos va a sorprender, desde luego, fijaos bien porque el título se pone a la venta de manera oficial el próximo día 31 de octubre. Menudo final de mes vamos a tener de lanzamientos porque llega a PlayStation 3, Xbox 360 y PC el próximo mes, por supuesto. Llega también a las consolas de próxima generación con esos 60 frames por segundo. Hasta entonces, a disfrutar de este increíble trailer del modo historia. ¡Que la tormenta nos lleve a casa! ¡Azme en paz! ¡¿Qué misión tenías en Shangai?! ¡Azme en paz! ¡Azme en paz! ¡Suscríbete! ¡No.